Fernández, y paso a dar la palabra y, por supuesto, dar la bienvenida y agradecer que hoy nos acompañe al secretario de Organización, el compañero José Luis Ávalo. Gracias. Y también agradecer, casi sin derecho, tomar la palabra después de Juan Carlos. La semana pasada estaba en Zamora y también tuve la oportunidad de intervenir detrás de un gran compañero como el presidente Demetrio. Yo creo que esto es una parte de nuestro valor y esto que llamamos reiteradamente nuestra cultura de partido, ¿no? Y es el reconocimiento a los compañeros y compañeras por lo que significan, por lo que han hecho. Porque significan por lo que han hecho. Si no hubieran hecho algo importante, pues no significarían nada. Pero en esta cultura nuestra está el hecho de que el reconocimiento es tan importante que hasta la discrepancia no nos molesta para nada. Nos importa mucho más su significación que cuanto puedan discrepar de lo que uno piense. Y esto es muy importante porque, en definitiva, todos los que nos antecedieron, todos los que hicieron esto que tanto decimos sentirnos orgullosos y, en parte, los que han construido nuestro propio proyecto político, todo esto nos engrandece. Esta conexión entre generaciones, esta vocación permanente a los que nos antecedieron es nuestro principal patrimonio. Lo es también en lo personal, ¿no? ¿Qué seríamos nosotros sin esos orígenes que comentaba Juan Carlos, que le hace sentirse orgulloso de ser español? Si no tuviera esos orígenes no se reconocería, no tendría importancia siquiera. Por eso es muy importante reivindicar nuestros orígenes, saber de dónde venimos, saber que fuimos el instrumento de los trabajadores para luchar contra la injusticia, contra la dominación del hombre por el hombre, contra la dominación del hombre hacia la mujer. Todo ese sentimiento que nos hizo ser algo y lo mantuvimos en la lucha por la libertad también, en la lucha contra la dominación, contra la dictadura, por la ilusión, por la esperanza. ¿Qué seríamos nosotros sin todo eso? Y cuando estamos mal, cuando nos sentimos mal, ¿qué es lo que tenemos que evocar? ¿Qué es lo que tenemos que recuperar si no es todo eso? Así es que es muy importante que los compañeros sigan aquí, animando y opinando, porque uno tiene que opinar hasta el final. Así es que muchas gracias, Guillermo, por vuestra invitación. Yo conocí esta tierra hace años, cuando no gobernaban los socialistas. Me llamó profundamente la atención el estado de, ¿por qué no decirlo claro?, de su desarrollo en el que estaba esta región. Pero algo también más importante o muy importante para las personas, que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia. Yo también soy hijo de inmigrantes. En mi caso, Manchegos. Para la época mía, que ya tengo algunos años, sentirse, decir o confesar que procedías de otra tierra, eras un extraño. Eras un extraño. No eras del todo. Yo nací en Torrent, en Valencia. Aún todavía hay quien duda de mi valencianía. Sabéis que lo peor que le puede pasar a alguien es que le nieguen la identidad. Y yo con el tiempo, a veces, cuando era pequeño, ocultabas de dónde venías. Porque parecía que venías de otra división, de otra categoría. Que lo fuera de Barcelona o de Valencia o de Madrid, pero no de otras poblaciones que tuvieron que abandonar. Hoy, en cambio, pues no diré que es un orgullo ser de dónde vengo, pero sí que es un orgullo poder decir de dónde vengo. Y yo creo que los compañeros socialistas extremeños, Juan Carlos, Guillermo, continuando la labor, habéis conseguido algo más que traer la prosperidad, el bienestar y la justicia a esta tierra. Habéis traído también el orgullo de poderse llamar extremeño, con legitimidad, con orgullo, y habéis puesto a esta tierra en la categoría del resto. Eso es muy importante, muy importante que Extremadura esté también en la primera división de los pueblos de España. No sé cómo lo habéis hecho. Y, además, sí, como decía Juan Carlos, con esto del hecho singular. Sin tanto hecho singular, habéis singularizado esta tierra. La habéis colocado como un pueblo más de España. Y, por tanto, tenemos que seguir trabajando en esa visión del conjunto de España. Hace dos semanas presentábamos en Cataluña, concretamente en Barcelona, la Declaración de Barcelona. No es sino un intento más de seguir apostando por el diálogo, porque nosotros somos el diálogo, somos la cohesión territorial, porque somos también la cohesión social. Y entre el inmovilismo y el separatismo, nosotros tenemos que seguir apostando por el diálogo, que es lo que hemos hecho todos estos años, que han supuesto los mejores años para este país. Los mejores años. Y sé que a veces es difícil. Parece que el diálogo, parece que el intentar acercar posiciones o encontrar espacios comunes, a veces es lo más parecido a la tierra de nadie. Pero eso es también sembrar. Eso también es sembrar. Nosotros no podemos rehuir ese desafío de encontrar un espacio para todos, para que Cataluña siga siendo España, porque queremos que siga siendo España. Porque yo no tengo por qué verme en la obligación de decir si soy más español que valenciano, ni más catalán que español, ni más andaluz que español, porque somos todos España. Y nuestro intento fue ese, crear un espacio y una posibilidad de que Cataluña siga siendo España. Pero no es solo para Cataluña quien se merece una oferta, quien se merece una propuesta por parte de España. Lo son todos los territorios de España. Porque Extremadura, ¿por qué no?, también se merece una declaración de Mérida, exactamente igual que la declaración de Barcelona. Porque también aquí hay grandes problemas y muchas reivindicaciones. Yo ya lo del tren venía prendido, pero me ha quedado claro. Ya no es un tren digno, es AVE, lo tengo claro. Pero es que es así. Es que si no hay transporte, no hay conexión, no hay vinculación, no se puede vertebrar territorio, pero además es que encima Extremadura. Es estratégico nuestra alianza con Portugal. Mirad, ahora Portugal está muy de moda para nosotros. Ha bastado con tener un Gobierno digno y decente para colocarlo en el mapa. ¿Y cómo se llega a Portugal si no es por Extremadura? Es fundamental la posición estratégica que ocupa esta tierra. Y es fundamental para cualquier política de desarrollo que nos planteemos, tanto la de desfobolamiento como la de la exportación, como la de incrementar marcas, comercialización. Sin infraestructura de transporte no hacemos nada. Y evidentemente tenemos que acercar personas y también mercados. Por lo tanto, el transporte es fundamental. Como es fundamental reconocer el valor que tiene la agricultura y la ganadería, no solamente en esta tierra, sino en toda España, que es básicamente agrícola y ganadera. Pero que además no es solamente una cuestión primaria, sino que hay un potencial de industria agroalimentaria tremenda, que es lo que tenemos también que promover. Y el turismo. Yo que no soy de Extremadura. Siempre que oigo a alguien que me dice esta o por Extremadura, siempre viene sorprendido. No se esperaba ver lo que iba a encontrar. Lo de verdad. Hay mucho, mucho para hacer el turismo. Y también con la economía verde. Sabéis que tenemos los socialistas una apuesta fundamental en esta cuestión. Luego, hay posibilidades, hay muchas posibilidades. Pero exige una política de incentivos por parte de un Gobierno de España, que es el que tenemos que conseguir con vuestro apoyo. Sin vuestro apoyo no lo conseguiremos. Fundamental. Hay algunas comunidades que tenemos que tener siempre seguras para poder aspirar al Gobierno de España. Y algunas nunca nos podéis fallar. Otras lo tenemos más difícil. Pero sin vosotros, sin los compañeros de Andalucía, no hay cómo ganar España. Así es que yo creo que vamos a tener que hacer una declaración de Mérida. Una declaración de Mérida y un compromiso de los socialistas españoles con esta tierra. Mirad, después del Congreso y las primarias, a mí me preguntan muchas veces qué es esto del nuevo PSOE. Yo tengo que deciros que me gustan, frente a las preguntas simples, me gustan las respuestas simples. Porque siempre dan muchas posibilidades a la imaginación, ¿no? Uno completa el resto. Pero mirad, el nuevo PSOE es el PSOE de siempre. Yo siempre contesto qué es el PSOE de siempre. ¿Qué es el PSOE de siempre? Pues el Partido Socialista que se revela frente a la injusticia. Que mantiene vivo ese sentimiento de rebeldía. Somos rebeldes. Que no consentimos la injusticia. Que somos un partido con ansia de libertad. Que siempre estamos luchando por la libertad. Que somos un partido que no puede esperar a un bienestar futuro. Lo queremos ya. Esa es la esencia de la socialdemocracia. Frente a los populismos o frente al comunismo. Que había que esperar a los paraísos, a la sociedad ideal. Nosotros no podemos esperar. Queremos bienestar ya. Un partido capaz de renovarse permanentemente. El periódico de la juventud de socialistas se llamaba Renovación en 1909. Ya entonces se hablaba de renovación. Un partido capaz de interpretar los anhelos de bienestar, de felicidad de nuestra gente. Por lo tanto, un partido que siempre está actualizado. Y un partido también, con responsabilidad. No os dais cuenta que la izquierda es lo más responsable que hay. Porque anticipa. Porque quiere anticiparse. Porque no nos preocupa la situación de cómo vivimos hoy. Sino de cómo van a vivir nuestros hijos mañana. Cuando defendemos las pensiones. No estamos pensando en los pensionistas. Estamos pensando en los jóvenes. Que igual no van a poder tener pensión. Que igual van a estar peor que los pensionistas de hoy. Porque la pobreza se está cebando en los jóvenes y en los niños. Y cada niño pobre tiene el riesgo de ser un adulto pobre. Es muy difícil salir de la pobreza una vez que nos instalamos en ella. Y esa responsabilidad es de la izquierda. Es una responsabilidad que tenemos con el territorio. Cuando somos ecologistas, ¿por qué lo es? ¿Por una cuestión de paisaje? Porque queremos que las nuevas generaciones tengan las mismas posibilidades que nosotros. Y por lo tanto hay que preservar el medioambiente. No es una cuestión paisajística. Es una cuestión vital. Por lo tanto, somos un partido que anticipa el futuro. Decía Juan Carlos, hablaba de la robotización. Claro que sí. Hay que tener presentes esos desafíos. La nuestra es una formación que siempre ha asumido los desafíos. Que se tiene que anticipar antes de que llegue el problema. Todo lo contrario de la indolencia de la derecha. Que sabe que el sistema de pensiones va a colapsar y no mueven un dedo. Quizá porque lo que quieren es que colapse definitivamente. Y entonces ya, como un mal irremediable, tengan que plantearse sus verdaderos propósitos no confesados. Que es privatizar también el ámbito de la protección social. Esa es la esencia nuestra. Así es que el nuevo PSOE es el PSOE de siempre. El que se reivindica claramente de la izquierda. Y cuando me preguntan, ¿para ti qué es la izquierda? También digo una tontería. La alternativa a la derecha. Es que nacimos así. Si es que nacimos así. Es que cuando nacimos la derecha ya estaba. Por eso nacimos. Para ser una alternativa a la derecha. Para combatir las políticas conservadoras. Para luchar por un futuro. Que si no lo viviéramos nosotros. Lo pudieran vivir nuestros hijos. Yo cuando empecé a militar. Había compañeros muy veteranos que habían sufrido mucho. Como decía Juan Carlos. En nombre de la generación. Que puso mucha ilusión. Mucha fuerza. Mucha lucha. Y no les fue bien. Y tuvieron que pagar amargamente. Toda esa pasión por la libertad y la justicia. Y esta gente. Al final de sus días. Decían. Yo sigo militando. Comprometido. No por mí. Sino por los que vendrán. Y si esa convicción no hubiera instalado. No hubiera estado instalada. En nuestra conciencia. ¿Creéis que algún militante nuestro. Hubiera entregado su vida. Sus años. La suerte de su familia. No hubiera entregado por nada. Si no es pensando. En los demás. Y esa es la convicción. Juan Carlos. Efectivamente. Los que empezamos a militar. Cuando no había posibilidades. De ganar una sola elección. Porque estábamos prohibidos. Solamente defendíamos nuestra convicción. Era nuestra principal arma. Nuestra convicción. Nos daba igual. Si los demás nos daban. O no nos daban la razón. Porque en nuestra convicción. Estaba la fuerza. Y la seguridad. De que más pronto que tarde. Acabaríamos teniendo la razón. Y la razón democrática. Nos la dieron. En cuanto pudimos votar. Se nos dio la razón. Y eso. Todo esto. Con lo que os he cansado. Creo que es. El espíritu al que nunca debemos renunciar. Y que permitirá. Seguir teniendo afiliados. Juan Carlos. Que permitirá. Seguir teniendo afiliados. Seremos muchos más. Si sentimos que trabajamos por algo grande. Seremos muy pocos. A poco que se nos vea. Que solo. Nos mueven las miserias. Este es un proyecto grande. Cuando trabaja en la grandeza. Y es un proyecto menguante. Cuando se instala en la miseria. Y a la divergencia. Y a la divergencia. Así que compañeros. Y compañeros. Yo llevo 41 años en este partido. Y he aprendido a tener afectos. Aquellos con los que discutía. Y aquellos con los que me querían dejar. No digo en la cuneta. Pero un poco aparte. Les he llegado a tomar cariño. Me siento compañero. Y eso es parte también de nuestra cultura. Así que podemos discrepar mucho. Pero no nos neguemos a nadie la condición de socialista. No nos la neguemos. Porque venimos aquí libremente. Con esa convicción. Y queremos mantenerla. Así que discutamos sobre todo. Menos de nuestra esencia. Me gusta el lema contigo. La verdad es que una de las riquezas nuestras es que cada federación hay un lema. Ahí somos muy plurales. Pero todos son acertados. En Castilla y León ponía... Había un alegato por la decencia. Oye, más actual imposible. La decencia. A veces, fijaros. En la vida muchas veces dicen. Oye, ¿qué quiere? Algo decente. Con eso está dicho todo. No hay que ser exigente. Decente. Digno. Vosotros habéis puesto contigo. Contigo es muy igualitario. Si este fuera un Congreso del Partido Popular, pondría conmigo. Seguro. Si tuviera Rajoy ahí, en lugar de Guillermo, sería conmigo. ¿Conmigo o nada? Porque lo de esta semana tiene narices. Fijaros que el hombre es presidente del Gobierno de España. Que no es nada. Para los que amamos España y sabemos lo que es el Gobierno de España, no es nada. Sentado. Me da igual que fuera en el estrado, que fuera en el banquillo. Sentado estaba el hombre. A expensa de las preguntas que le hiciera los abogados, que por cierto estaban impresionados, ¿no? Marisol, cuando vaya a la Comisión de Investigación seguro que no se le trata así. Estaban impresionados los hombres viendo a un presidente de Gobierno allí. Total, fue tan previsible que lo único importante es que estaba ahí. Pero fijaros que él fue como testigo. Pero no testigo porque vio un accidente o un choque de coches y dijo, oiga, usted lo ha visto, venga para acá. A ver, ¿qué ha visto? No. Porque el tribunal entendió que era un testigo relevante para el esclarecimiento de los hechos que se estaban juzgando. O sea, no es que pasaba por ahí, sino que era una persona que, potencialmente, tenía toda la información para contribuir a aclarar esos hechos. Pues no, el hombre no vino con esa disposición de ser relevante. Y de pronto, pues él se dedicaba a otras cosas. Él se dedicaba a otras cosas y, por lo tanto, no podía responder. No es que no se acordara esta vez. Se acordaba perfectamente. Otra cosa es que lo quisiera contar. Pero si os dais cuenta, él actuó como un acusado. Él se sentía acusado y se dedicó a actuar como frente a aquel tópico de no diré nada que pueda usar utilizado en mi contra. Es que se acogió al derecho de defensa. En definitiva, él asume que es un acusado y actúa como un acusado. Y fijaros que esa pieza es el aperitivo de lo que va a venir. Pero, ¿cómo puede ser que un presidente del Gobierno de España se encuentre en esa situación y erre que erre no asuma ninguna consecuencia política? ¿Cómo puede ser que sea tan importante su posición política para hipotecar la imagen, la reputación de España y, por qué no decir también de su propio partido, si algo lo quisiera? ¿Qué no tiene relevo? ¿Qué no hay nadie en el Partido Popular con capacidad para asumir la presidencia del Gobierno de España más que una persona llena de sombras por la corrupción? Y, mientras tanto, pues, obviamente, si cualquiera de nosotros estuviera en esa situación sabiendo que vamos a ser citados por la audiencia, por la comisión de investigación, por otro juez, ¿en qué estaríamos preocupados? De eso, ¿no? Y, mientras tanto, los asuntos de España, pues, tienen otra prioridad. Y lo bien cierto es que tenemos un Gobierno que, si lo examináis bien, veréis que proyectos de ley, pues, no hay. Hay alguna transposición de directiva, alguna cosa urgente. Pero hay un proyecto de España ahora, aunque sea de la derecha, es que no lo hay. Es que no hay iniciativas. Es que no hay debate político. Es que es un Gobierno que sigue en funciones, pese a haber sido investido. No hay ningún proyecto político. No hay ninguna actividad legislativa. Y la que hemos hecho desde la oposición, con muy buena intención, con muy buen propósito, de imponer la mayoría parlamentaria, pues, lo tenemos todo aparcado. Porque, al final, pasa lo que pasa. Que el que tiene el BOE tiene la eficacia. Y el que no, pues, nos toca sufrir, gritar, pelear, reclamar. Pero, sin BOE, pocas cosas. Así que eso es lo que tenemos que conseguir. Y en eso os pido a los compañeros que nos ayudéis. Tenéis una larga experiencia de Gobierno. Tenéis una gran concepción de este país, de esta patria, de España. Nos podéis ayudar mucho. Y sois mucho partido. Lo sois. Porque, además, sociológicamente, sois trabajadores. No solamente habéis sacado adelante esta tierra. Habéis sacado adelante otras tierras. La mía, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid. ¿Cuántos extremeños regaos hay produciendo riqueza y provocando la riqueza de España? ¿Y cómo habéis ido? ¿Cómo han ido vuestros familiares y amigos a trabajar de verdad? No me acuerdo, mi primer suegro cavaba pozos. Se metía debajo. Lo que no hacían otros. Y su mujer, a servir. Así. Trabajando así de duro. Y de esta tierra de trabajadores recios, de trabajadoras recias y fuertes, tenemos una gran confianza y una gran esperanza. Juan Carlos, yo sí te quiero felicitar. Porque, joder, es que aquí todo cuesta mucho. Y unas primarias cuestan mucho, ¿eh? No hay problemas pequeños. Pero también quiero felicitar a los compañeros y compañeras que han participado en este proceso. Que te permite a ti tener más legitimación que si hubiera sido una proclamación búlgara, ¿no? Así es que todo tiene su parte positiva. Ha habido un momento para elegir. Habéis podido elegir. Pero también es verdad que habéis hecho posible el derecho de otros a poder ser elegidos. Que no es menor la cuestión. Elegir, pero ser elegidos también. Que es una gran oportunidad que esta organización permite a quienes formamos parte de esta gran familia. Así que, enhorabuena. Además, doblemente porque te has actualizado. Es decir, te has ido a las normas nuevas. Podrías haber dicho, ¿no? Yo me quedo con lo conocido. No, has arriesgado. Y, por lo tanto, mi felicitación. Ahora yo sé que tú eso lo vas a compartir con el resto del partido. Porque ese es tu talante. Así que también, gracias. Y muchas gracias a todos y a todas, compañeros de todo corazón. Gracias. ¡Gracias! Gracias.